No me siento que sea un poco fatal En el rey de esto, en el rey de esto En el rey de esto, en el rey de esto En el rey de esto, en el rey de esto Y aquí, 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 aquí Yo sé que soy loco, pero soy loco Y soy tan pequeño, pero no soy un intervento Me gustan carreras, muñas y mías Vas que se rota sin dedo, que es cargar la vida Soy el primero y no me pegas, pegue En el rey de esto, en el rey de esto En el rey de esto, en el rey de esto Y aquí, 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 aquí Me he leído, me he leído Me he leído, me he leído Aquí, 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 aquí No te canta cae con las putas No te canta cae con las putas Qué es esto Dios ¡Aquí, aí, aí! ¡Aquí, aí, aí!